Con más de la mitad del calendario hecho, Agustín Canapino encara su primer año en la IndyCar de forma eficiente. Quienes vemos el campeonato desde afuera nos sorprendimos con el nivel de un piloto que tiene nula experiencia en fórmulas y mucho menos en circuitos óvalos como los que la IndyCar ofrece. Les damos la bienvenida a un nuevo video para el Grande Premio en Español. Quienes miramos IndyCar sin duda no esperábamos tal temporada de Agustín Canapino en su primera aparición. Y quienes siguen el automovilismo argentino tampoco pueden creer lo rápido que el titán de Arrecifes tardó en demostrar todo su talento. Pero ellos todavía afirman que no vimos todo del piloto. ¿Canapino tiene más margen para seguir brillando? Por supuesto. El novato de Arrecifes está segundo en el campeonato de rookies que actualmente lidera Marcus Armstrong, quien maneja un auto del equipo Ganassi. Y Canapino justamente defiende los colores del Junco Hollinger Racing, un equipo creado por otro argentino, que es Ricardo Juncos. Ya el anuncio del año pasado empezaba a levantar algunos rumores. Todo empezó con un test privado en Sebring, una exhibición en Buenos Aires con el auto 2022 de la IndyCar, un test en termas de Río Hondo y luego el anuncio de Canto Solo. Y así fue como comenzó el auténtico sueño americano para Agustín Canapino. Ya en los test de pretemporada lo vimos con un ritmo de adaptación. Y Canapino obviamente no inspiraba grandes sorpresas para este año, pero fue suficiente con esas prácticas para que conozca a fondo su dalara motorizado por Chevrolet. Eso fue el puntapié inicial. Ya acabamos de empezar el repaso de las carreras, como por ejemplo Saint-Pitt, que fue la primera del año, ¿se acuerdan? Que fue una carrera con varias sorpresas, ¿sí? Estamos hablando de un piloto en un auto nuevo, en un campeonato sumamente parejo y competitivo. Y lo que podemos destacar acá, no solamente es que Canapino pudo terminar 12, sino que también pudo sobrevivir una carrera llena de incidentes. Este puesto 12 se repite hasta el momento como el mejor resultado obtenido por el piloto. Primera carrera, quedar 12, eludir accidentes, no dañar sus autos, es algo sin dudas que había que destacar. Y ahí fue cuando el sueño americano continuó y se metió al público estadounidense en el bolsillo. Bueno, lo que vino después fue Texas, el primer óvalo del año, más sorprendente. Segunda carrera, su primer óvalo en su primer año. La actuación del público enamoró más al público al quedar 12. Y ya después Long Beach, la tercera fecha, foguió más afuera que adentro, ¿sí? La actuación de Canapino y del equipo Juncos. Y pareciera que todavía sigue generando unas molestias. ¿Recuerdan esa carrera en Long Beach con Agustín I? El auto de seguridad, su compañero cuidándolo, Juncos dándole la opción en los pits para que pare o quede primero hasta donde dé. Y luego vino, obviamente, el toque con Helio Castroneves. Entonces, esto fue un baño de realidad en la Indy para el piloto argentino. Para que también la gente que ve la carrera, que ve las carreras, ¿no? Entienda que en el automovilismo se gana y se pierde. Y que por suerte todos los domingos da revancha. Luego las carreras siguientes vinieron con algunos resultados que fueron un poco modestos. Pero aún así, demostraron que la adaptación ya estaba dándole margen a Canapino para que se pudiera meter un poco más en la pelea. Bueno, tengamos en cuenta que es un campeonato muy competitivo y exigente. Y, aunque sea un poquito, requiere pelear por puestos. Luego llegó el evento más importante de la categoría, con las 500 millas de Indianápolis, la Argentina acompañando al piloto, con un diseño inolvidable, inspirado en la Argentina campeona del mundo de fútbol, ¿no? Ya rompiendo récords, sin subirse al auto, fue el primer argentino, por ejemplo, en largar la competencia luego de 80 años, ¿sí? Más de 80 años. E iba para una hazaña. Porque en el último trago de la carrera, Canapino se perfilaba para un top 12. Pero la mala suerte y un incidente que involucró al mexicano Patricio Huar hicieron que finalmente abandone la competencia y relegó hasta quedar 26 en el clasificador final. Ahí el mundo del IndyCar todavía seguía, ¿sí? Y cayó rendido a sus pies con este novato que fue mejorando cada vez más y más. Y después en el título de la carrera siguiente terminó 14. También sin ocasionar daños mayores al auto. Fue una carrera bastante accidentada y aún así todo Canapino pudo dar un poquito de pelea en esa carrera. Tras cambios en el equipo que fueron implementados a partir de la competencia en Ruedoamérica, la adaptación continuó y en Toronto volvió a repetir otro puesto 12, ¿sí? Y obviamente con estos resultados creemos que tendremos Canapino para rato en 2024. Pero como siempre sucede en el automovilismo, los que toman las decisiones no son los dueños del equipo, sino también el presupuesto. Ya Ricardo Juncos declaró recientemente que se encuentra juntando el presupuesto para contar otro año con Canapino. Y que aunque todavía no hayan novedades mayores, creemos que el próximo año veremos a un Canapino más competitivo, cómodo y adaptado físicamente a una categoría que lo recibió de la mejor manera. Y otra cosa que podemos recibir de la mejor manera son sus comentarios y sus likes en este video. Y obviamente que te suscribas al canal de Grande Premio en Español, ya que subimos videos de Deporte Motor todas las semanas y más de una vez, obviamente. Así que si le dan a la campanita pueden estar al tanto de todas las novedades del mundo del automovilismo en nuestro canal de YouTube. Mi nombre como siempre es Barchu Mincioni y bueno, será hasta el próximo video. ¡Gracias!